En directo, aquí en el Instagram, como cada jueves, ya sabéis que me gusta conocer y compartir historias, sentimientos, momentos, lugares. Aquí en esta tarde con Ajota, en la que comenzamos hoy a las 7 menos cuarto de la tarde, hasta las 7 y media vamos a conocer a alguien. En este sentido, hoy también un lugar. Hoy vamos a conocer de cerca el pasaje Begoña de Torremolinos. Lo vamos a hacer con miembros de este colectivo, con Jorge, también miembros de la directiva de este colectivo. Vamos a ver si puedo poner ahora, se queda bien el directo. Ahora sí, que no se mueva mucho. Vamos a conocer un poquito más de este emplazamiento de nuestra ciudad de Torremolinos, en la provincia de Málaga, aquí en Andalucía, en España. Ya les veo por aquí conectados, así que vamos a meternos de lleno para conectar con Torremolinos y conocer de cerca la historia de este lugar emblemático de la diversidad y con mucha historia, como es el pasaje Begoña. Tengo por aquí ya la solicitud. Bueno, pues conectamos con Torremolinos en estos momentos. Ya de verano, ¿cómo lo estáis pasando? Pues bien, la verdad que no podemos quejarnos. Hace mucho calor, como en todas partes, pero vamos, bien. Tenéis cerca de la playa, ¿verdad? Que eso anima también a visitar Torremolinos. Pues sí, ¿y en Antequera qué tal? ¿Cómo está la cosa? Pues esta semana, horrible, porque antes de ayer estuvimos con 44 grados a mediodía. Por la noche, yo no sé, pero yo me acuesto y estamos con 30 grados, así que complicado, complicado aquí en el interior. Bueno, aquí tenéis cerquita la playa también, así que os podéis escapar. Por eso ahí apetece, apetece irse de playita. Y bueno, hoy vamos a conocer un poquito más el pasaje Begoña con esta entrevista para todas las personas que se conecten por aquí en Instagram, pero también luego, posteriormente, la entrevista se sube completa al Facebook y a mi canal también de YouTube para que se pueda compartir y conocer más sobre este lugar que se ha hablado mucho en nuestro país en este año, ¿verdad? Con motivo de ese sello que emitía Correos, que ha dado tanto que hablar y que quien se fijara bien en el sello, pues ponía pasaje Begoña, ¿verdad? Claro, la verdad que hemos hecho cosas muy interesantes en todos estos años, pero lo del sello ha sido una locura. Y han sido dos años de trabajo, o sea, que el sello no es que te lo dan yendo a Correos y pidiendo que te den un sello, sino que ha tenido todo un proceso con la Comisión Filatélica del Estado, explicándole lo importante que sería tener un sello para el colectivo y que reconozca un lugar como el pasaje Begoña. Y bueno, presentando varios informes, hemos tenido que presentar mucha documentación, testimonios, documentos e informes que han posibilitado que nos hayan dado el sello. Aunque luego se ha hablado mucho de la campaña que ha hecho Correos y demás, pero que nos ha venido muy bien porque todas esas críticas dejan ver que todavía hay mucha LGTBI-fobia y que es necesario seguir luchando por la igualdad. Y al final ha servido también para que tenga más visibilidad esta campaña de Correos, ese sello conmemorativo del pasaje Begoña, que esperabais que tuviera esa aceptación que ha tenido, porque nosotros en las noticias leíamos que, bueno, pues que se estaban vendiendo muy bien y que Correos había recuperado ese dinero que había puesto, dedicado a esta campaña con Crece. ¿Esperabais esa aceptación? Que va, que va. Ha sido uno de los sello más vendidos de la historia, de los ciento y pico años de Correos, de los más vendidos. Yo creo que el más, pero al menos de los primeros más vendidos de la historia. Y hemos tenido noticias de, pues de un montón de países. Hemos tenido mensajes de la India, de Sydney, en Australia, de Japón. En Japón ha sido muy leído el tema del sello. En Sudamérica, en Norteamérica, hasta la Embajada Española de Naciones Unidas lo ha retuiteado. Y han puesto comentarios y asociaciones de casi todo el mundo, de los cinco continentes, de Sudáfrica, bueno, en muchos sitios, diciendo que van a imitar esa iniciativa, que ellos quieren tener su propio sello también en sus países. Así que ha sido muy buena experiencia, de verdad. Ha visibilizado el colectivo LGTB en todo el mundo, prácticamente. Ese era el objetivo. Y además, como te decía, las críticas de algunas personas que no les gusta mucho esto de la igualdad y que les escuece esto de la igualdad, pues han servido para multiplicar las visitas y para multiplicar el impacto, ¿no? Pues eso está muy bien, que el arcoiris brille. Y lo hace por todo el mundo, pues todavía incluso mejor, porque hay países en los que todavía queda mucho por luchar. Para comenzar, si te parece, hablando de lo que es el pasaje Begoña, me gustaría ahí que un poco nos comentarais cómo surge el origen de lo que es el proyecto en sí, de revitalizar ese lugar emblemático, porque actualmente estáis dados de alta como un colectivo, ¿verdad?, que estáis trabajando por este proyecto. Una ONG, una entidad sin ánimo de lucro, todos somos personas voluntarias. Hay algunos proyectos que efectivamente tienen recursos, pero los gestiona una entidad o unas personas que gestionan esos recursos. Por ejemplo, la visita guiadas. Pues la están haciendo guías turísticos, que ese mismo proyecto se sostiene a sí mismo. Como con lo que sacan de los tours, podemos financiar esos guías turísticos. Pero no hemos pedido subvenciones ni dependemos de ninguna subvención, sino que cada uno de los proyectos se sostiene a sí mismo. O las charlas por los colegios, pues son las propias APAS, las AMPAs, las asociaciones de Madre y Padre, las que financian el tema de las charlas. O las obras de teatro o la exposición. La exposición la vamos a girar por toda España, con la Federación Española de Municipios. Y cada municipio la puede imprimir en el destino. Si queréis llevarla en tequera no va a haber ningún problema. Se firma un acuerdo con la Federación Española de Municipios. Se puede imprimir en cualquier municipio de España. O sea, que cada proyecto es, digamos, autónomo. Funciona con un equipo de personas. Y estamos muy contentos, la verdad, del impacto tan grande que está teniendo. Aquí no hay nadie remunerado. Ni tenemos salario, ni lo queremos tampoco. Queremos luchar por esa visibilidad. Y si me permites, te quiero contar un par de cosas muy, muy interesantes que nos han hecho casi llorar. Te nos saltaban las lágrimas. Porque esta semana han contactado con nosotros un grupo de 116 jóvenes de toda España que espontáneamente se han unido para defender derechos. Y nos han dicho, mira, hay gente hetero, hay gente LGTBI, hay gente de todo tipo de identidades y de orientaciones. Y se han unido para echar una mano y seguir luchando por la igualdad. Nos han dicho que habían recaudado un dinerito para destinarlo a nuestra asociación. Y que con canciones de Pablo Alborán querían meter como frases o lemas reivindicativos. Le hemos dicho que dinero no queremos aceptar. Que queremos que ese dinero vaya a uno de esos proyectos, al que ellos quieran. A financiar las charlas o al teatro. En fin, a cualquiera de esos proyectos culturales. Y que ese elemento reivindicativo nos va a ser muy útil. El tener a la gente... O sea, que esas luchas pasadas del pasaje Begoña sigan vivas hoy. Eso es nuestro principal lema, ¿no? Nuestra principal esencia. Que hubo mucha gente que luchó por nosotros, por los derechos y por nosotras. Y esa lucha no puede quedar en el saco roto. Tenemos que seguir reivindicando derechos. ¿Y cómo nace el proyecto? Porque, claro, tú vas en esta tarde, que sé que lleva una semana muy intensa. Y lleváis un mes muy intenso de reuniones, de trabajo. Todo de forma altruista. ¿Cómo surge la idea de querer hacer este tipo de proyectos? Porque tú podrías estar hoy en la playa tan tranquilamente. Antes no veíamos mucho en la playa, ¿verdad? En el Edén. Ya al lado, ya no nos vemos. Porque el año pasado fuimos tres veces en todo el verano, viviendo en Torremolinos. Y es que estamos un poco desbordados. Y este año nos hemos propuesto tener un poco de ocio, porque es demasiado el volumen que estás adquiriendo. Pues todo empezó con un recorte de prensa. Nosotros encontramos un recorte de prensa de aquella época. Y decía que había habido una redada contra la inmoralidad, para proteger la moral y las buenas costumbres. Y que había habido muchos invertidos y otro tipo de colectivos inmorales que habían sido detenidos. Y nosotros decíamos, hombre, redadas hay muchas, porque aquí había redadas cada poco tiempo. Pero unas redadas tan grandes como para detener a 300 personas. Y empezamos a buscar y no había información por ningún sitio. Entonces, el objetivo primero de unirnos fue hacer la investigación. Estuvimos con los mejores profesionales en aquel momento, investigadores. Hay un grupo que se llama la Red Lies, que está en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Que es un grupo que investiga sobre sexualidad y turismo, y sexualidad y diversidad. Y le dijimos, oye, vamos a ver esto, a ver esto de dónde viene o qué ha pasado. Y bueno, tuvimos 18 meses haciendo un estudio de investigación. Y se hicieron muchísimas entrevistas, testimonios personales, libros. Los profesores de la universidad tuvieron que leer mucha bibliografía, recortes de periódicos, hemerotecas, filmotecas, etc. Y de ahí salió un relato fantástico. Ahí salió un lugar, se presentó el 8 de abril del 2019, si no me equivoco. Y en la 11, en Málaga, en la sede de la 11. Y claro, mientras el Stonewall de Nueva York había sido una revuelta de varios días contra la policía que reprimía, el pasaje Begoña había sido una revolución de nueve años. Durante nueve años, muchas personas decidieron ser visibles en plena dictadura. Decidieron bailar, cantar y pasarlo bien diciendo, aquí estamos. O sea, que la revolución del pasaje Begoña fue la libertad. Y decir, somos libres y tenemos derechos y queremos seguir siendo visibles o empezar a ser visibles. Hemos encontrado algunos documentos que son fascinantes. Cuando esos documentos tú los mandas al Congreso de los Diputados o los mandas a la Comisión Filatélica del Estado o al Parlamento de Andalucía, pues por eso ha habido tanto reconocimiento. Porque ni siquiera en España sabíamos que había los primeros, digamos, como impulsos de defensa de derechos. Yo no le diría que es la cuna de los derechos, sino la incubadora. Nosotros éramos la incubadora. Porque las personas LGTBI empezaban a decir, oye, que tenemos derechos, que queremos que en mi pueblo, en el pueblo de al lado, en el otro, haya otro pasaje Begoña. Queremos ser libres aquí también. Y bueno, entre eso y otras muchas circunstancias, pues se produjo la redada. Había que cortar esos derechos, había que cortar esa falsa libertad que se terminó. Pero para nosotros es muy importante que esa historia de valentía y de visibilidad se conozca. Y bueno, está siendo conocida. Afortunadamente, en la última semana hemos aparecido en 30, 40 medios muy potentes. Desde el National Geographic hasta el Neutral o la revista esta de Uppers, de Mediaset, por ejemplo. Y en muchas emisoras de radio. En fin, estamos teniendo impacto porque nos interesa que esa historia la conozca todo el mundo. Sin lugar a dudas, es una historia escalofriante y que forma parte de la historia de España también. De esa segunda mitad del siglo XX, época de dictadura, de transición de nuestro país. Una historia que para la gente que no conozca Torremolino o Málaga o la conozca, a lo mejor incluso no conocen, a lo mejor la gente más joven, gracias a vuestro proyecto, ha conocido lo que es en sí el Pasaje Begoña, que además se encuentra prácticamente en el centro de Torremolino. Eso es. Todo el mundo hablaba de la redada, la redada, pero bueno, la redada fue como el fin de fiesta, ¿no? Como cuando tú te lo estás pasando bien y el vecino de al lado te da un golpe en la puerta para que te calles y bajes la música. Eso fue la redada. La redada fue un acto muy desproporcionado porque echaron a sus países, a muchas personas extranjeras, a las españolas las detuvieron, las abrieron un expediente policial y las metieron en la cárcel. Pero eso fue el fin de fiesta. Lo importante no fue solo la redada, fue toda esa época que acabamos de decir. Donde las estrellas de Hollywood, donde literatos o personas relevantes de la cultura o de la música, pues iban allí a ser libres, simplemente. El gran problema que nos encontrábamos es que, imagínate que tú pones un 6 en un folio y tú estás a ese lado de la mesa y yo estoy a este, ¿no? Pues eso era el pasaje Begoña. Tú desde tu lado de la mesa ves un 9 y yo veo un 6. Y el que está aquí a este lado no ve ni un 6 ni un 9, ve otra cosa. Eso era el pasaje Begoña. Había gente hetero que iba allí y dice, bueno, pues es que yo no veo aquí nada raro. Aquí yo soy hetero, yo vengo con mi familia aquí y aquí no veo. Los que eran LGTBI, las chicas trans, por ejemplo, decían, es que no hemos visto un lugar como este. Donde me llamen en femenino, donde yo pueda ir con ropa de mujer, pues en aquel momento no había técnicas quirúrgicas, ni había hormonación, pero el hecho de ya vestir y sentirse y que la gente le hablara en femenino, pues es una cosa muy grande. Esa sensación de libertad tan grandísima, pues era inédita en esa época. Por eso es tan importante. En la página web tenéis todo. Tenéis alguno de esos testimonios, pocos, pero bueno, hay 10 o 12 o 14 testimonios que podéis escuchar. Hay fotos, hay documentos, hay... y todos los proyectos, que hay cuarenta y tantos proyectos en marcha. Casi nada en tan poco tiempo, pero sobre todo se ha encendido esa mecha de un proyecto muy importante que se produce en Andalucía, en una ciudad muy diversa, como es Torremolinos, que actualmente suena como destino gay, por la parte de, sobre todo, de la zona de La Nogalera. Sin embargo, el pasaje Begoña no se encontraba en La Nogalera, se encontraba un poquito más retirado cerca de la Plaza de la Costa del Sol, ¿verdad? Eso es. Está entre La Nogalera y la avenida de Palma de Mallorca. Esa fue la primera zona libre. No era como ahora La Nogalera. Efectivamente, ahora La Nogalera es más centrada en el colectivo LGTBI. Allí no. Allí cualquier persona, con independencia de su identidad o su orientación, podía ir. Ahora, hombre, por supuesto que ahora pueden ir, ¿no? Pero está más enfocado al colectivo LGTBI, La Nogalera actual. En aquel momento no había banderas en la puerta, ni había... Pero sí ese sentimiento de la mejor música, las mejores bebidas, la ropa... Era todo lo último, hasta las luces, hasta aquellos neones, las luces. Aquello lo llamaban la pequeña Nueva York, porque la gente venía de sus ciudades y al llegar allí era como otro mundo. Date cuenta que ir aquí a comprar el pan en esa época y la panadera te preguntaba oye, ¿tu novio cómo está? O sea, el que te preguntaran con naturalidad a una persona homosexual, por ejemplo, en caso de un hombre o lesbiana, en caso de una mujer, pues preguntarte... Eso era muy grande, esa sensación de libertad, cuando en tu pueblo eso era un tabú. Era una cosa que nadie podía ni nombrar, ¿no? Y es bueno recordarlo, porque a mí me encanta subirme, como tú sabes, en la carroza arriba a celebrar el orgullo, pero tenemos que saber que estamos celebrando. Estamos reivindicando que a la mínima nos quitan los derechos. Ya lo estás viendo que en cuanto nos descuidamos, todo está ante la de juicio. Y tenemos que recuperar ese alma del pasaje Begoña, de ese espíritu de lucha. Y además, yo no sé si tendréis constancia, quizás cuando comienza a forjarse lo que es ese pasaje Begoña, ¿tenéis algún documento escrito, alguna fecha en concreto donde aparezca ese comienzo de... Tenemos todo, claro, desde la escritura original de cuando se construyó el edificio, que fue en abril del 62, hasta la inauguración de los primeros bares, en noviembre y diciembre del 62. Hasta el 71, que fue la redada, hasta junio del 71, fue todo ese periodo de esplendor. Tenemos todo, afortunadamente, lo que son los locales, el edificio, tenemos toda la documentación original de la época. Y ahora nuestro gran reto, Antonio Jesús, el gran reto que hemos metido un poco la pata, porque, claro, si tú vas al Stonewall y te encuentras allí en una ferretería o una agencia de viajes, pues no vuelves, yo para qué voy a venir al Stonewall si ahora mismo aquí hay una ferretería. Pues, claro, allí los locales que hemos abierto eran pequeños negocios, con todos los respetos para ellos, claro. Pero lo que queremos abrir allí ahora es un proyecto emblemático, es reproducir aquello, reproducir la música en los bares. Bueno, tenemos un proyecto muy bonito que esperemos que pronto se pueda poner en marcha para reproducir aquel tonis, aquel primer bar, y poner allí todas las cosas que vamos consiguiendo. Por ejemplo, la placa de hermanamiento con Stonewall, que está puesta en el Stonewall, que está puesta en las Naciones Unidas, está puesta en Tour España, pues ponerla también en el pasaje Begoña, que todavía no la hemos podido colgar allí. Y que la gente que venga pueda ver cómo era y sentir la música, escuchar. Así que muy pronto lo vamos a poner en marcha. Como bien decía, algunos negocios ya se habían instalado en este pasaje, en estos años de inicio de proyecto. Actualmente, ¿quién visita el pasaje? ¿Hay algún negocio ya funcionando? Claro, sí, se los ha llevado por delante. Se los ha llevado, por desgracia, claro, eran pequeños negocios, estaban empezando, y queda la agencia de viajes solamente. Pero, claro, se ha llevado todo por delante. El confinamiento, después de tantos meses y recién empezado la actividad, pues casi casi todos vuelven a estar cerrados. Pero vamos a intentar, como digo, tener ese sitio emblemático, donde podamos ir todas y todo y conocer aquello, escuchar la música y sentirnos en nuestro sitio. Además de negocios, es un pasaje en el que, bueno, pues también habéis tenido la colaboración ahí de artistas callejeros también, que han elaborado algunos grafitis muy reivindicativos, con mucho significado, ¿verdad? ¿Quiénes han sido los artistas y qué es lo que habéis querido significar con esos grafitis? Pues hay cuatro grafitis. Tres de ellos recogen la historia. Hay uno que recoge con muchos dibujos las diferentes personalidades, bueno, una muestra de las diferentes personalidades que pasaron por allí. Hace referencia a las personas anónimas e ilustres también y conocidas. Otro de los grafitis hace referencia a la redada, en la fecha y lo que aquello supuso. Y tiene al lado una placa que te explica un poco esa historia. Y el otro hace referencia a la libertad, a los locales y al, digamos, al ambiente de libertad que se vivía allí. Y en la puerta de casi todos los locales hemos puesto una plaquita explicando los locales primitivos que había allí. No en el mismo orden, porque muchos de ellos estaban en la planta primera. Y las placas están en la planta de calle, en la planta baja. Pero, bueno, un pequeño resumen de lo que hacían en cada uno de esos bares. Era muy interesante leerlos cuando vengáis. Y, si me permites, te quiero contar algunos de los proyectos que son muy bonitos. Los proyectos que tenemos en marcha y los que van a venir son muy, muy bonitos. ¿Quieres que te cuente alguno? Sí, dime. ¿Te cuento alguno? Pues mira, por ejemplo, ahora mismo nos acaban de admitir la semana pasada en la red que es una coalición internacional de lugares de conciencia. Es una red donde están los museos, las iniciativas de la paz y aquellas iniciativas a nivel mundial son doscientos y pico socios que son este tipo de iniciativas, ¿no? Por ejemplo, los de la Partheid en Sudáfrica o los alemanes o los de la Guerra de Colombia pues tienen iniciativas donde la gente ha luchado por derechos, por sus derechos. Y somos de los pocos miembros que tienen algo que ver con el colectivo LGTBI. Así que la verdad que estamos muy contentos. Eso nos da más fuerza, ¿no? Para seguir trabajando. Sí. Hay otro muy bonito que es el Pasajes Begoña por el Mundo. Estamos buscando otros lugares, otros Stonewall, otros pasajes Begoña en España y fuera de España que la gente deba conocer porque hay muchos sitios que ni siquiera conocemos nuestra historia. Imagínate tú a cualquier otro colectivo que no supiera de dónde viene. Colectivo, imagínate, de personas negras, ¿no? Pues sabemos lo que pasó con Rosa Parque en el autobús, cuando se sentó. Bueno, pues aquí hace falta ir tejiendo esa historia. Y en muchos países hay Pasajes Begoña, hay lugares de libertad y lugares que han sufrido represión también y que no son conocidos. Entonces estamos tejiendo esa red y hermanándonos con otros lugares similares alrededor del mundo. Es un proyecto muy bonito, la verdad. Y otro que ya está en marcha, que te he contado creo que por teléfono, es el de la serie. Estamos ya en pleno trabajo para una serie de televisión de Pasajes Begoña. Nos hace mucha ilusión porque, aunque es una ficción, pero pudo pasar. Tanta gente que estamos viendo anónima y conocida queremos contar las historias que pudieron haber ocurrido allí. Los montones de historias que da para una serie y para muchas series, ¿no? Para muchas temporadas. Así que tenemos muchísima ilusión con este proyecto. Están ahora aquí los guionistas y van a estar por lo menos dos o tres meses. Y bueno, en esa fase estamos ahora mismo. Además, yo creo que llega en un tiempo muy positivo en el que hemos tenido el éxito de la serie de La Veneno que los Javi están teniendo. Y eso también ha creado un impulso al colectivo LGTB en el mundo de la ficción aquí en España. Porque en América hemos tenido series del colectivo, tenemos muchas y en el catálogo de internet podemos buscar y se encuentran del estilo de Queer at Fall. Pero quizá en España el género LGTB dentro de una serie, una película, era como algo aparte, ¿verdad? Del género actual y no más comercial. Pues ya es hora. Ya es hora que tengamos. Que tenemos mucha gente, sobre todo aquí en Málaga, aunque también en otros sitios. Y nuestra obsesión es que en esa serie aparezcan nuestra gente famosa de Málaga. Que no puedo dar ninguna pista, pero tenemos mucha gente en Málaga que puede participar en la serie. Bueno, y lo que les iba a preguntar, ¿se puede decir de qué cadena o qué compañía va a ser la encargada de la producción? Sí, la productora se llama Win-Win. Win-Win Producciones. Win-Win Audiovisual. Bueno, pero la plataforma todavía no. Eso no me corresponde a mí, además. Tienen que ser ellos. Pero bueno, es una de esas plataformas que todos conocemos. Una plataforma, esperemos que tenga ese impacto internacional y nacional que nos hace falta para que la gente conozca esas historias, ¿no? Como conocemos la del Stonewall. Algo que ha llamado mucho la atención, sobre todo para conocer el pasaje de Goña a los turistas y los vecinos de Torremolinos, ha sido ese kiosco instalado en la Plaza de la Costa del Sol que, bueno, era el inicio del arco iris dentro de esa plaza de la Costa del Sol, ¿verdad? Sí, sí. Esa parte se llama Avenida Palma de Mallorca. Es verdad que es la continuación de la Plaza Costa del Sol. Y, bueno, hemos tenido cerrados los últimos tres meses, como ya sabes, por la pandemia, pero otra vez recuperamos la actividad. Ya a partir del día 16 de julio, o sea, este jueves, creo que es al otro siguiente, ya empiezan otra vez los free tours, que animamos a todo el mundo a que haga el free tour y conozca durante dos horas de paseo por allí, pues conozca la historia del pasaje de Goña dando un paseo por Torremolinos. Cuando hoy venimos a Torremolinos y vemos que es un sitio tan diverso y que todo el mundo bien recibido y tal, pues hay que saber por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde está el origen? Y eso se cuenta en ese tour de dos horas que es muy entretenido y la verdad que os animamos a que lo hagáis. Si no lo habéis hecho, a que lo hagáis. ¿Cómo se puede apuntar? Para la gente que está viendo esta entrevista, ¿cómo se puede...? Hay que hacer algo de discusión. Hay una página web que es free tourtorremolinos.com y ahí hay un sistema de reservas. Tú haces la reserva, te pides los datos y ya está, no hay que hacer nada más. Te mandan un email ya de confirmación y ya está. Hay un teléfono por si hay algún fallo informático o lo que sea y ya está. Los grupos ahora son reducidos con esto del COVID y se respetan muchísimo las medidas de seguridad, pero recomendamos que hagáis el tour porque vamos a otros países y hacemos free tour y visitamos y no conocemos lo que tenemos aquí tan cerca. La verdad es que es muy interesante y está muy bien valorado. Ha sido quizás esas visitas guiadas que también impulsasteis para los escolares, ¿verdad? En los centros educativos. No sé si ya ha habido colegios que han acudido y cómo ha sido la experiencia. Sí, esos fueron los últimos meses de... ¿Ya han perdido al virus? Sí, del año pasado. Acabó en diciembre del año pasado. Fue el último cuatrimestre. Creo que fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y muy bien, fueron más de 400 escolares. Y bien, no solo era escolares, era para personas jóvenes. Vinieron asociaciones también de personas jóvenes. Era un programita del Instituto Andaluz de la Juventud. No lo gestionábamos nosotros, aunque los guías turísticos sí eran los nuestros. Pero fue muy interesante y la verdad con muchísimo éxito. Y también los congresos. Cuando hay congresos aquí en Tormolino, pues los congresistas también les invitamos a que hagan el free tour. Se hacen a la medida. O sea, el de los escolares y las personas jóvenes eran más visita didáctica. O sea, se entraba un poco más en didáctica. Explicar qué es esto de la diversidad, por qué es importante, por qué se celebra y se reivindica en el orgullo, por qué existe un orgullo, o por qué no existe un orgullo hetero. Todas esas cosas que suenan muy atópico, pero que a los escolares se hacen esas preguntas. Y eso era un poco más la visita didáctica. El free tour no. El free tour es para los turistas o los quienes venís aquí y es mucho más histórico. Te habla más de la diversidad y de la historia de la diversidad. Y la respuesta entonces es muy positiva, ¿verdad? De toda esa gente que ha hecho la visita guiada y sobre todo esos jóvenes que hay que ir educando para que valoren la diversidad. Sí, sí. Ha sido muy positivo y además, bueno, ahora se ha parado todo, claro, hasta el 16, como te digo. Antes era todos los días, todos los días del año, en español y en inglés, y ahora de momento vamos a empezar los jueves a ver cómo evoluciona un poco todo esto. Nuestro objetivo es ir subiendo los días en función de la demanda, ¿no? A ver la gente cómo recibe con la situación que tenemos y repetir esa frecuencia diaria. Así que... Creo que había otro proyecto que tenía ganas de contarte y no me acuerdo ahora cuál es. Te he contado el de Pasaje Begoña por el Mundo. Ah, sí. Vamos a presentar el Pasaje Begoña en Buenos Aires y en Uruguay, en la Embajada Española. Hoy hemos tenido la visita de la Secretaria de Estado de Turismo y del Secretario de Estado de Seguridad. Ha venido la delegada del Gobierno también en Andalucía. La verdad que ha habido un despliegue de personalidades por aquí. Y le hemos dicho eso, lo importante que es llevar a otros lugares y vamos a ir, en cuanto la pandemia lo permita, a Buenos Aires y a Uruguay. Si es posible presencialmente y si no, pues lo haremos por videoconferencia, como sea. Pero vamos a tener una presentación allí del Pasaje Begoña. Estamos preparando ya los audiovisuales. El vídeo que, no sé si habéis visto, de dibujos animados. ¿Visteis el vídeo que nos hizo la Secretaría de Estado? Vídeo chiquitito. Os recomiendo que lo veáis porque está muy bien. Y vamos a presentarlo en otros países. Y después nos vamos a hermanar con otro Stonewall que hay en Florida, en Orlando. Es la Fundación Pulse y es una discoteca donde mataron a 49 personas LGTBI. Que además fue herdeciente. No hay que viajar tanto en la historia. Hace cinco años. Es que el odio está aquí. O sea, que en cualquier momento el delito de odio está aquí. Ya has visto lo que ha pasado con Correo que la reacción ha sido desproporcionada. Pues allí, tanto fomentar el odio, hubo una persona que cogió un arma y mató a mucha gente. Casi a 49 personas, vamos. Y vamos a hacer ese hermanamiento. Ellos están haciendo allí un museo y nosotros vamos a tener un trocito en ese museo y ellos van a tener aquí en la visita guiada y en las charlas de los colegios y en la exposición van a tener un trocito de nuestra historia. Vamos a contar su historia también. Bueno, pues yo creo que son proyectos muy interesantes que hacen todavía más fuerte esa idea de cuando se creaba esta Fundación del Pasaje Begoña que era una realidad que se puede visitar. Que sobre todo ahora que llega el verano y acudimos a la playa pues después nos podemos dar un paseo y conocer también nuestra historia y nuestros derechos que es bastante importante. Sobre todo como bien indicáis por esa razón de luchar contra la homofobia, de luchar por la igualdad y que algún día pues no haya que celebrar directamente el Día de los Derechos porque todo el mundo sea feliz tal cual es por donde va haciendo su vida y viviendo tal cual que no haya que vivir escondido ni con miedo. Me gustaría antes de ir acabando la entrevista porque sé que tenéis ahora más reuniones y no te quiero ir frenando en tu agenda dejarte un poco para que invite a la gente que está viendo esta entrevista a que acudas si todavía no lo has hecho al Pasaje Begoña después de todo lo que hemos ido explicando y bueno pues si también quieres comentar otra cosa. Pues lo que hemos dicho encantadísima de que vengáis por aquí de que hagáis el free tour de que hagáis las charlas o que nosotros vayamos allí. O sea que hay algunos centros en los que los monitores van a dar una charla a los ayuntamientos o a los colegios para explicar la importancia del Pasaje Begoña y de respetar la diversidad. Así que tanto el que quiera venir aquí como los que quieran que vayamos allí pues encantados de contar esa historia y eso que nos unamos para seguir luchando que esto no es más que una lucha por el camino ese de la igualdad que hay quien dice que ya está todo conseguido pero ya estamos viendo que queda mucho por hacer todavía. Así que a la mínima nos lo quitan como no nos espabilemos nos lo quitan y que os esperamos por aquí por Torremolinos cuando queráis. Espero poder acudir pronto y también pues eso seguir descubriendo ese pasaje Begoña que todavía tiene mucha historia por contar muchas veces ya se escribieron en un libro no sé si sigue a la venta si quedan aún ejemplares como Sí, pero ese libro es de ficción es de relatos de ficción eso lo escribieron varios periodistas de la opinión de Málaga con mucho cariño pero no son no está basado en hechos reales es de ficción ahora mismo sí se están escribiendo varios libros y uno de ellos es el del 50 aniversario y otros son novelas ya basadas en hechos reales hay una obra de teatro en fin hay muchas cosas podéis entrar en la web ahora se va a estrenar otra obra de teatro una se llama Orgullo SOS y la otra todavía no creo que no la han puesto el nombre pero muy pronto se va a poder estrenar y bueno que hay un montón podéis mirar en la página web en el apartado de proyectos y hay un montón de proyectos y encantadas de que alguno o alguna de vosotros pues os suméis como voluntarios a lo que queráis ahora va a haber un congreso en Madrid que se llama Maricorners que ha habido que aplazarlo también por el COVID y vienen 120 o 120 y tantos proyectos universitarios trabajos universitarios sobre temática queer de todo tipo de arquitectura de lengua de un montón de tipología y hombre invitamos a la gente a que siga investigando a que siga estudiando y a y a a que participe con nosotros eso en hacer de esto un mundo más por lo menos con más conocimiento la página web pasajevegoña.com si pero si la ñ porque la ñ no nos dejan todavía ponerla pasajevegona.com si ponemos la ñ te redirige te redirige a pasajevegona.com o sea que se puede poner pero es con n y la red social igual pasaje arroba pasajevegona en twitter en instagram y en no sé qué más y en facebook creo que también en youtube tenemos ahí varias actividades así que ahí vamos poniendo un poco la actividad diaria bueno pues eso es para estar sobre todo informado de todos estos proyectos que nos estás contando algunos muy ambiciosos en los que yo creo que torremolinos su pasajevegoña y sobre todo la diversidad y los derechos LGTBI por una igualdad real van a seguir latiendo cada día con más fuerza así que enhorabuena por esa labor también y agradecerte que hayas querido pues hoy también estar en este directo que cada semana hago aquí por instagram pero que luego se comparte en facebook y youtube y por donde la gente pues puede conocer seguir conociendo historias y proyectos tan diversos que suceden que muchas veces se quedan en la sombra no salen en titulares grandes pero que también son importantes de reconocer efectivamente muchísimas gracias por la labor que haces porque tu labor también pues es callada pero muy continua y con mucha gente como tú pues se consigue mantener viva se llama de la defensa de derechos así que nada pronto lo celebraremos cuando vengas por aquí muy pronto espero que sea muchas gracias gracias Antonio Jesús muchas gracias hasta luego hasta luego bueno pues despedimos al pasaje de goña que es como lo podéis encontrar en redes sociales para conocer un poquito más sobre nuestra historia sin irse muy lejos aquí en Andalucía lo que voy a hacer ahora es cerrar este directo para que ya lo podáis disfrutar en Instagram esta noche en Facebook y en Youtube y enseguida conecto con Maris Rosy para repasar los realities de esta semana pero os anuncio para quien vea las entrevistas que la semana que viene vamos a seguir hablando de diversidad ya que en este mes de julio pues también se lleva a cabo el Pride en Barcelona unos orgullos que se han ido suspendiendo Barcelona también lo tenía previsto en este mes de julio y vamos a reírnos a conocer una historia con mucho corazón como es la de la mega pubilla es todos los artistas en este caso de la comunidad autónoma de Cataluña y hasta allí conectaré para que nos cuente su historia eso será la semana que viene por la tarde lo iré anunciando aquí en redes en la conexión con la mega pubilla ahora cierro este directo pero no vayáis muy lejos porque vuelvo en directo en nada con Maris Rosy para hablar de los realities y de la final de Masterchef con Maris Rosy